qué tal cómo les va a todos bienvenidos a una edición más de culto es latino con jc y el día de hoy le toca a nuestro segundo review de una figura g1 en reissue le toca el turno a blaster así que creo que de más está decirles que está interesante estoy emocionado sinceramente aquí tenemos nosotros aquí podemos ver la cajita vamos a proceder sin más ni más la cajita lo antiguo transformers autobot blaster el el logo de hasbro el antiguo los transformers los que teníamos blaster era una figura que yo no lo tenía pero si lo tenían un lo tenía un primo mío y un amigo mío del colegio entonces era como si lo miramos por lo menos y si no gustaba era uno de los favoritos era uno de los favoritos sobre todo porque también queremos caseteras en ese momento entonces era funcionar aquí tenemos a blaster entonces es esplendor conversión radio tu robot en bag y ahora el otro idioma que hacemos que esto es lo que no no era igual a los originales tenemos acá un autobot heroico más más ahí tenemos entonces blaster ahí lo tenemos también en su modo casetera aquí atrás este arte que era muy bonito yo creo que todo nos ponía a pensar y aquí ya se había extendido más como era la caja todavía era de las más grandes ya no estábamos ahí podemos ver a shockwave por ahí arriba los dinobots peleando por un lado o sea insecticons por aquí el montonazo de dinobots por otro lado jet fire que era mi transforma y figura favorita de todos los tiempos de las que tuve así que bueno aquí lo tenemos verdad lo mismo sus pecs lo podía tener y nada eso es todo si quieren una pequeña vamos a ver si podemos hacer esto acá para que dicen bueno y cuál es la diferencia entre este grupo perdón como siempre votando todo estará en la caja de sound wave que salió antes lo tenemos esa ese era el arte entonces era diferente estaba optimus starscream por ahí andaba soundwave por supuesto entonces si cambiaba son su que por allá bombo vi por aquí por allá teníamos a site swipe así que si era diferente aquí ya teníamos de nuevos personajes y por eso ahí están esos son los que se pueden apreciar lo que se pueden ver y está súper me encanta esta parte de acá para los que nunca lo habían visto no tenían esa parte esa consideración pues ahora ya lo saben y bueno vamos a proceder sin más ni más aquí tenemos nuestro buen amigo el exacto vamos a intentar hacer esto lo más fácil lo más rápido posible así que aquí lo tenemos vamos a sacarlo y aquí va blaster vamos lo de este lado para que se vea mejor gracias cajita y aquí lo tenemos bueno sus instrucciones la verdad que me gusta un montón si yo no me equivoco creo que en la original era en blanco y negro me pueden poner los comentarios si me estoy equivocando creo yo que era en blanco y negro me recuerdo haber visto eso y aquí está libretito muy buenas instrucciones me parecen a mí entonces cada un cada movimiento de la transformación está en un panel entonces eso se agradece claro en transformaciones mucho más simples pero también recordemos que cuando salieron esto era la primera vez que salió aquí la idea cuando tacara crea todos estos era que la gente no supiera sino que dijeran así esto es algún encerro de la vida real que bueno de repente no era eso si no se transformaba así que aquí tenemos a blaster y se mira muy bien tiene buen peso vamos a liberarlo de esta semiprisión de plástico vamos a cortar esto acá vamos a cortar este por acá este por acá este lo mismo por acá y lo mismo por acá nada se le resiste al exacto vamos a diseñar un transformar de exacto no nos ingresó a transformar pero pero bueno así que ahí lo tenemos vamos a sacar su accesorio tremendo blaster para blaster y aquí viene entonces el muchacho en cuestión gracias blaster puedes pasar por ahí vamos a ver entonces el accesorio y ahora que es un blaster de muy buen tamaño va a ser de acá para que no nos estorbes a la hora de enfocar es un buen blaster tiene muy buen tamaño muy 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 buen tamaño en sus detalles en el molde está que apareció una gran mira telescópica como que fuera rifle así tipo sniper ahora así que ahí está siempre me llamó la atención este hoyo en medio este agujero para que esa cosa así que no sé como recordemos que esto pues sí blaster pero originalmente era que no sé qué un difusor o interruptor de ondas y no sé qué así que bueno cualquier cosa puede funcionar pero para que tengan una idea del tamaño aquí tenemos a optimus en el molde molde de earth rice y miren el blaster no sea es bien grande por lo menos dos tercios del tamaño sin es más grande que dos tercios del tamaño de esta figura así que un blaster considerable y aquí tenemos a blast y bueno vamos a ver los detalles que es lo importante una casetera en las cuales ahora ya no vemos mucho hay un par de riesgos por ahí lo que estaba viendo es que sólo trae las instrucciones no trae los stickers y que están pegados casi todos los stickers aquí tenemos abajo es todo de lado bueno el lobo ese no me recuerdo si lo trae o no lo trae el único pero bueno ahí está entonces bueno ya están aplicados que podemos decir menos diversión aunque para otros es ahora ya de adulto pero de niños era lo más interesante pongámoslo y hoy de otros el gran el gran estrés que es correcto que es correcto que no se le ponga como cambian las cosas y aquí está bueno vamos a ver entonces tiene sus detalles aquí la parte del speaker como que si tuviese los huequitos para esa parte lo mismo aquí arriba el sticker que refleja no sé que eso sería un especie como subwoofer aunque no existían tal vez ahí o no los comercializaban de esa manera detalles acá y se pueden apreciar un poquito mejor aquí tiene para sintonizar verdad el un error sólo está moldeado mismo color rojo los botoncitos que tiene acá el jack aquí tiene off y aquí tiene play estos son los botoncitos play off y jack el logo de los autos llamar como si funciona lo mismo a este lado y está transparente esta parte para el jack y funciona ahí está se abrió sin ningún problema funciona super nice los demás igual tienen ese pequeño gimmick entonces alguien quiere decir bueno dale play para que entonces la hay para lo para lo para esto y para los que tienen la duda de será que cabe o no cabe alguno de los cassettes bueno entonces aquí tenemos abuso sabemos que este es de sound wave no va no va con este pero igual funciona para ver de todas maneras si cabe no cabe no dañar nada que no se tenga que dañar siempre con mucha presión bueno pero como vimos con sangre y no sé si lo estaré poniendo y esta era la manera correcta de nuevo no es que no quepa o sea que entra entra pero no deja de darme cosita será que lo puedo volver a sacar o no bueno ahí está y no hay ningún problema entonces cabe sin problema y sin problema sale gracias bosa y bueno ahí lo tenemos la parte del reverso y sólo un poquito la cabecita y ahí está el logo ese de asbro más si lo podemos captar ahí se ve un poquito asbro de cara compañía company 1984 y hecho en vietnam el original decía japón o por lo menos el primero no sé si las demás versiones así que esta no hay más es una algo simple verdad quise perder se puede agarrar bien no pasaba nada y ahí está entonces vamos a proceder a transformarlo de nuevo sólo si quieren la comparación como se vería con una figura más reciente ahí está de nuevo optimus visionario en este caso shatter glass esa es la diferencia y la transformación que era algo sencillo en estas eso era a mí lo que más me gustaba de estas cosas uno lo podía ver y no está más y mira que estable es fácil tendré que ser esto y en efecto lo que se miraba eso era entonces esto se tenía que separar ahí está entonces ahí se pone por los que tal vez nunca lo veíamos no lo tuvimos verdadera como ahí está entonces así se separa ahora ya que esté esto suelto perdón no levantarlo más ya que es esto suelto vamos a hacer este movimiento para acá y este movimiento igual para este lado luego separamos ese poquito ahí sólo para tener mayor libertad y bajar se pudiese bajar de la otra manera sí pero creo que vale la pena ese pequeño pool ahora esta parte de acá se aplica aquí esto se puede contraer para que quede exactamente el tamaño de esta pieza y acá no hay problema ya está de ese tamaño aquí lo tenemos aparte luego porque sería en los brazos vamos a ver si tenemos aquí un poco más de libertad en la cámara sólo para ganar un poquito más en ángulo por esta parte de acá cómo vamos a hacer ustedes lo notan aquí hay dos tickets más que no se notaban cuando quitamos esto y se notan ahí tiene esos dos tickets también entonces igual le damos esto igual de este lado y luego sólo vamos a rotar porque ahí está rotamos y luego si quieren volvemos a poner acá después dejar un poquito ustedes verdad si quieren para que no quede ni muy muy ni tan tan y ahí está ahora esta parte de acá solamente lo mismo ahora hablamos y similar son web sólo hacemos esto y tenemos el puño lo único acá que en esta parte ya teniéndolo acá si rotamos y ahí está en este caso sería para cada vez lo mismo daba lo mismísimo y esta parte en el pie también si quieren bajamos y nuevamente otros stickers ya hace mucho mejor que no los pudimos poner sino que están y por último la cabeza que sólo vamos a hacer esto y vamos a rotar y ahí tenemos a blaster que como ustedes pueden ver en una figura bastante grande incluso me parece haber visto que alguien hacía esto para que se viera mejor en el stand como de todas maneras no tiene articulación acá y ya se mira un tamaño más manejable vamos a ver cómo compara con el optimus earthrise lo mismo esto es solamente para tener la comparación con algo más reciente y eso que acuérdemos que esto está bueno el tamaño como sería el real y miren la diferencia es considerablemente más grande blaster gracias optimus así que aquí lo tenemos vamos a la parte de la articulación de un solo antes de ver aquí que será de septiembre con eso primero se recuerdan antes que es así para ver ahora nada más darle un poquito de calor y ahí está ahora va en rojo no tiene que haya gama de colores verdad como en el g1 pero igual se mira bonito están ahí es el gimmick y ahí se va bueno entonces vamos a ver acá cabeza si queremos ver hacia arriba por transformación todo lo que quieran hacia abajo pues nada en realidad exorcista sin ningún problema rotar ahí está no hay ningún problema es de metal esa parte y el pin se ven muy bien no hay articulación en la parte de cada verdad de los codos y el puño ya vimos que si rotan no se rotan por un lado y lo mismo en el otro cintura no hay absolutamente nada en las piernas hacia el frente absolutamente nada a sacar estos rodillas absolutamente nada y por supuesto no existía pivote de ningún tipo ahora eso no quiere decir que nuestro buen amigo blaster no fue discípulo de de john claude así que muy bien hecho por lo menos eso se lo ha ganado y de nuevo si lo quieren poner encender todo su tamaño y eso es todo esto es una de las figuras la verdad que es bastante simple verdad así que ahí está blaster bien directo y por supuesto que tenemos que compararlo con su archienemigo con su némesis que le saca una diferencia abismal por supuesto en la caricatura no se miraba así porque se creó para los personajes se crearon para darle vida a los juguetes pero el juguete original que eran estos no era lo mismo una grabadora que tener una casetera así que era evidente pero si lo queremos hacer todavía más pequeño ahí está y aún así considerablemente más grande así que ahí tenemos a su archirrival qué buena toma esta y como todos sabemos los dos se murieron así que bueno pero eso es para otra historia luego vamos a jugar con sound blaster así que ahí está blaster nuevamente no hay mucho más que decir que poner lo único que podemos hacer acá es ok vamos a darle su blaster ella está tremendo blaster tremendo blaster con blaster que se me preguntan si le conectáramos aquí una cosita es esa persona esas pistolas karcher de car wash con gusto así que ese es el segundo trabajo de blaster cuando no está tocando música o las hacer de dj él va en el cyber turn car wash ahí lo pueden encontrar con su karcher preferido haciéndole publicidad karcher aquí así que bueno ahí está no hay más que hacer es una bonita es una figura bonita por supuesto si alguien le gusta en uno ahí está quienes tal vez vimos la la serie no le se parece este hecho el rostro se parece bastante el de la caricatura el perdón al del cómic el de la caricatura diferente usted era blanco las antenitas cruzan un poquito más y el rostro diferente la visera o sea los ojos verdad pero bueno ahí está es una pieza bonita a mí me gusta mucho lo miraba es igual quería tenerlo y bueno increíble ahora cuántos años después lo tengo aquí está así que se recomienda si le gusta este look si mira si ustedes vieron el juguete y lo quisieron tener pues claro ahora salían bien y me dicen mira que me encantaba ver la caricatura pues versiones más parecidas hay en masterpiece por un third party verdad si ustedes se imaginan y yo creo que blaster lo van a sacar en estudio series 86 lo tienen que sacar así que bueno sin más ni más los dejo cuídense un montón así que bueno